Nos tocó un año 2015 lleno de competencias, justamente lo hemos asumido con bastante responsabilidad lo que es la matriculación y revisión técnica vehicular desde el 10 de julio del 2015. Hemos llegado a atender 2.661 trámites de matriculación vehicular, además de eso también hemos atendido 180 revisiones semestrales lo que corresponde a compañías de transporte comercial dentro del cantón y fuera de ellas, porque aún no asumían competencias los otros cantones. En un inicio presentaba inconvenientes, pero estos ya se han superado completamente, Freddy. Lamento decirte que aún no todavía, el programa recién está desarrollándose. Los cantones pequeños estamos asumiendo con un nuevo sistema de matriculación. Esto ha dado las facultades para que los proveedores del sistema corrijan todas las fallas del mismo. Al momento también estamos con fallas, hay constantemente fallas, pero yo creo que esperemos que ya para el día 18 que empezamos a iniciar el proceso de matriculación, tengamos todas las facultades para poder así dar un buen servicio a toda la ciudadanía. ¿Hicieron algún tipo de comparativo con el periodo de 2014? En realidad sí hay un número bastante disminuido. Hay que considerar que la Agencia Nacional de Tránsito matriculaba en sí toda la provincia de la Azuay. Yo creo que estaba estimado que matriculaba unos 7.500 vehículos anualmente, entre el transporte comercial que lo hacía dos veces al año. Pero nosotros hemos tenido bastante acogida al ser uno de los cantones de la cuenca del Jubones en asumir primero la competencia. Nos ha ido bastante bien, esperamos que este año también igual poderse atender. ¿Cuáles son las aprentas que se podría decir para este año? Hemos partido a exigir los mismos requisitos que se mantuvo en el 2015. No hay ninguna modificación al mismo, hasta nueva notificación por parte del Consejo. También con el nuevo sistema también igual esperamos que poder desarrollar todos los trámites que estén a nuestro alcance. ¿El municipio aún no ha decidido sobre la obligatoriedad de presentar como requisito el pago de la tasa solidaria? No, justamente está para tomar en consejo la decisión, por eso Manicef estaba que se va a seguir manejando como se vino manejando en los últimos meses del 2015. De los del SRI también que solamente algunos inconvenientes que han estado ocurriendo en la emisión del valor de matrícula. El mes de enero es para realizar cualquier trámite, cualquier adelanto de dígito, no hay ningún dígito establecido dentro del mes de enero. Entonces, quedan 15 días aproximadamente lo que es enero. Para el mes de febrero tenemos ya el dígito 1 para particular y dígito 1 y 2 para comercial o público. En lo que se refiere a la atención al usuario, se va a atender, como se ha venido atendiendo en el año anterior, se va a siempre atender una atención privilegiada para el usuario del Cantón Girón, este modelo de trabajo con la última semana para los trámites que necesite hacer el usuario del Cantón Girón. Comunicar al usuario que acérquese los primeros días que le toca al dígito correspondiente. Sabemos que estamos con un nuevo sistema de matriculación, presenta muchos errores, entonces si se acerca usted en sus primeros días a realizar el trámite, podremos solventar cualquier inconveniente que se presente en el momento de la matriculación. Evitarse multas posteriores porque si no se matricula en el dígito que le corresponde, ya incurre una multa de 25 dólares por concepto de calendarización. Recomendamos también al usuario, antes de realizar los pagos, ya sea en bancos, cooperativas, revisar primero en la página del SRI los valores a cancelar, porque si se encuentran valores exagerados, usted puede solventar su inconveniente. Si se da el pago y es muy difícil recuperar esos valores. Gracias. 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 Gracias.